Vamos a cenar a las 9, mire, Lorena Herrera sigue con nosotros, usted puede apreciar su belleza, su talento y ese ser humano tan lindo que viene acompañado a todo este empaque tan delicioso. Ay, hermoso, gracias. Pero también de este lado tenemos a un ser sensacional, porque ahorita vamos a ver qué es lo que sabe, qué es lo que hace y sobre todo lo que compartes, Paco, que es sensacional. Paco Larcón, bienvenido. Gracias, Raúl, un placer estar allí con vosotros. El placer es nuestro. Platícanos, platícanos qué haces, Paco, qué nos traes. Pues mira, tú sabes que ahora está muy de moda en todo lo de las redes, en todo el mundo, el tema de la neurociencia. La gente está buscando cómo cambiar su vida a través de un cambio de su biología en el cerebro. Porque la gente ha pensado siempre, nos ha enseñado eso, que las neuronas están fijas, los genes están fijos y naces como quién eres y no puedes cambiar quién eres. Y eso no es cierto. Ya se está descubriendo a nivel científico que tú puedes transformar tus conexiones neuronales con un impacto espectacular en tu vida. Porque hay una relación entre lo que está emitiendo tu cerebro a nivel de señales energéticas y el campo de realidad del universo. Pero ¿cómo se trabaja eso? Digo, ¿es a través de una terapia? ¿Es a través de, no sé, algo eléctrico? El tema es que lo importante es que comprendamos que hay dos realidades. La realidad del universo es una realidad en la que no hay carencia. Tú piensas en el universo, en el universo no hay carencia. Claro, ¿no? Y además es bondadoso, generoso. Exactamente. Todo está hecho de electrones, de partículas de materia de energía. Esas partículas, o sea, tú no oíste en las noticias de ayer por la noche que había carencia de electrones, por ninguna parte, ¿no? Entonces quiere decir que el universo es una fuente de generación de energía ilimitada, pero hay un factor. Por eso digo que hay dos realidades, que el ser humano no lo está viviendo. Y no lo ve. Ahí está. Y no lo vemos en nuestra cultura. Entonces, ¿qué pasa? Esto que me preguntáis ahora. ¿Qué pasa con la situación? La situación es que el ser humano tiene un sistema de creencias que está basado en la limitación, la carencia, y que hay que sufrir o esforzarse mucho para que todo te vaya bien y la abundancia de todo te llegue. Sin embargo... Y nuestra cultura, Paco, de esas limitantes de voy a poner un negocio. Tú, tú no puedes. Voy a estudiar para astronauta. Tú, mexicanito, tú no puedes. Pero, ¿sabes? Entonces, tú robas los sueños. Que te dicen que no es eso. Tus conexiones neuronales que te dicen que tú no lo mereces, tú solo mereces una cantidad limitada de bien, o según lo que has vivido en tu familia, o lo que has aprendido, o lo que has creído. Y la gente que dice con el favor de Dios. Exactamente. Si Dios quiere, se dará. Si no, no. Sí, ahí es donde tenemos que entender que Dios sí quiere siempre. Sí. Entonces, ahí está el cambio neuronal que tenemos que hacer porque la gente tiene que salir de la percepción de limitación y carencia. Porque en el universo no existe. Somos parte del universo. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Es como hay el club de Dios y el club de los humanos, ¿no? Que no están favorecidos por todas las bendiciones de Dios. No es cierto. Entonces, por eso hablamos de que la gente puede aprender a crear una nueva mentalidad, o sea, funcionar con un nuevo software mental que genera una conexión diferente en el cerebro que permite una alineación con lo que el campo cuántico está haciendo. O sea, la generación ilimitada de abundancia. Pero tú has de cambiar tus conexiones neuronales como ser humano. Si no, no puedes acceder a lo que el universo te está enviando. Esa es la clave y el factor de conexión. Y por eso está tan fuerte ahora el tema de la neurociencia y todo eso. ¿Pero cómo se trabaja? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, yo doy conferencias y talleres precisamente para cambiar el software de la gente y que puedan comprender cómo tú generas esa nueva mentalidad que conecta el cerebro de una nueva manera. Entonces, esto permite la conexión con el campo universal. ¿Y en cuántas sesiones, por ejemplo, yendo a tus conferencias, ya podemos sentirnos parte de esta comunidad que sí está bien conectada, digamos? Sí, muy bien explicado. Yo hago talleres de fin de semana, son muy intensos. Voy a dar uno precisamente muy pronto aquí en la Ciudad de México. ¿Cuándo? En junio. El 24 y 25 de junio viene a México y el 17 da una meditación, ¿no? Exacto. Gratuita para mucha gente. Vamos a buscar un parque en la ciudad, puede que sea el Chapultepec, que estamos hablando con el ayuntamiento. Si no, será en otro parque. Pero el 22, por ejemplo, de junio tengo una conferencia donde voy a presentar el tema de que tu imaginación crea tu realidad. Esto es fundamental porque cuando empiezas a imaginar todo lo que es posible, que no hay límites en el universo, empiezas a traerlo a tu vida por la ley de atracción. Pero hay que saber cómo activas ese cerebro para que empieces a imaginar lo que sí quieres tener en tu vida y no lo que no quieres traer a tu vida. Es lo que le pasa mucho a la gente. Eliminar ese diablito que te ataca de pronto los pensamientos. Tus creencias realmente las que crean tus pensamientos, ¿no? Entonces, es cambiar tus creencias limitantes y de carencias a accesar a ese mundo de abundancia ilimitada que es realmente el universo. Yo quiero nada más decir que, bueno, yo conocía a Paco Alarcón por medio de YouTube. Me encantaron sus pláticas y que quiero invitar a toda la gente a que si pueda asistir a la meditación que él va a dar el 17 o a su conferencia del 24 o el 25 sería fantástico. Pero que si no tienen esa posibilidad porque viven en otro lado, están muchos de sus videos en YouTube como Quantum Real. Puedes poner Paco Alarcón Caján. Caján es con K y con H en YouTube. En realidad, cuántica salen todos. En realidad, cuántica, con Q te salen todos. Y la verdad es que es un conocimiento maravilloso que te cambia la vida y muy accesible para todo el mundo. A mí me ha encantado y soy dichosa de que lo encontré apenas ayer aquí en México. Y entonces dije, guau, no puedo ser. Pero ya me conocías. Soy tu fan desde YouTube, ¿desde cuándo? Y aquí está. Y de verdad que yo sí recomiendo que vayan a sus cursos, a sus clases y si no, que vean tus videos. Y volvemos a esto de que el universo es generoso. Abundancia. El universo es generoso. Tú conoces a Paco por otro medio, no lo traes a las nueve, ya lo estamos conociendo. No, te voy a explicar la cosa cómo fue. Como Paco sí vive en esa realidad de abundancia. Y otra frase que tú tienes de que todo el universo está a tu favor. Entonces, por eso el universo de Paco está todo a su favor. Me lo encontré en un café y ahí yo dije, ah, vente al programa. Y gracias al programa por habernos dado este espacio. Bienvenido siempre. Paco, vuelve pronto. De verdad, nos encanta platicar contigo. Y pues esta es tu casa. Gracias a vosotros.